Había un sentimiento religioso en relación al psiquismo. Freud fue como precursor en ese punto de captar y decir que algo había ahí de sintomático, por decirlo de algún modo, en esa expresión. Lo que se llamaría también con un sinónimo la cosmovisión, el sentimiento religioso de la vida. O sea, Freud claramente lo ubicaba como una formación de tipo sintomática, podríamos decir. Pero la época actual me parece que tiene algo ligado también a los cuerpos. Es decir, en el punto en el que el cuerpo hoy, esto lo señaló en algún momento Eric Lohrán muy acertadamente, que el cuerpo en nuestra época termina siendo el último refugio o parapeto para la subjetividad moderna. Es decir, lo digo muy sencillamente, sobre el mundo de la relatividad y de lo múltiple, y de la plurificación de todas las creencias, todo tipo de ideales y valores. Entonces, en ese punto, positiva y positiva, por decirla, en una idea social donde, en fin, se estimula todo lo que, etcétera. La contracara de eso es la sensación de, podríamos decir, más real, está sentada a la cuestión de la religión, de la iglesia. Ahí están emparentadas. Toma, más propio, es lo de la vida. Este es un modo de la iglesia, tiene una, te diría casi, es la bandera. La espada con la que... Con la que hoy se agita el movimiento de revisión o reunificación frente a la época moderna. ¿Época moderna respecto de qué? Respecto de la ciencia. Y ahí no aparece lo que decías la otra vez también, el sentido, de que le aplican el sentido. Bueno, esto lo dice Lacan en una entrevista en el setenta y pico. En realidad hay dos partes de Lacan. Germán García está por comentar una charla esta semana, me parece muy interesante. Es un texto que es el discurso a los católicos de Jacques Lacan de la época del 60, donde, entre otras cosas, porque lo que son un poco los azares, ¿no? A Lacan, en esa época, a principios del 60, lo seguían en sus seminarios de muchos hijos. Lacan tiene un familiar, religioso y fue educado. ¿Qué lo siguen a las... En su edad, la inteligencia de la iglesia, en el sentido de... En el sentido de estar, llamémosle, informados. No se han dado a todos este preciso, alguna vez me han hecho el comentario, corroborarlo, pero no está lejos de ser cierto, que puedo imaginar, como llaman los norteamericanos, pero de modo más silencioso a nivel de Vaticano, el Brian Storming de los eclesiásticos, leyendo... Gracias.